Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte, columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Diprofio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.org. Universidad de Morón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a que juntos comportamos los 60 minutos siguientes, hablando de salud y espero que con salud, ¿no es cierto? Ahora ya viene el tiempo más, digamos, que va a llegar, ¿no? Nuestro invierno, nuestro otoño, lo estamos pasando como una primavera y nos tenemos que vacunar, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que querer. Si tenemos una enfermedad, no bajemos los brazos porque es lo peor que podemos hacer realmente. Luchar, luchar, tratar de, si no le descubren la enfermedad, ir de médico en médico, explicar sus síntomas, ser escuchados, porque hay muchísima gente con enfermedades poco frecuentes, de difícil diagnóstico, raras, que todavía en la Argentina, no en el mundo, no se tomó conciencia. Desde el Ministerio de Salud sé que están trabajando, pero las asociaciones, que son muchas, las federaciones, las fundaciones, se tienen que acercar al Ministerio y pedir ser escuchados, porque todos tenemos derecho a vivir y tener una vida buena, con buena calidad de vida. Bien, les comento, como siempre estamos con nuestro cirujano cardiovascular y columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, quien va a hablar de tabaquismo. Casualmente ahora se está desarrollando el convenio Marco, ¿no es cierto?, que él nos va a explicar de qué se trata y la importancia, ¿no es cierto?, de por qué no fumar. También nos visita el doctor Oscar Rizo, que es neumonólogo del Hospital María Ferrer, jefe del servicio, que nos va a hablar acerca, precisamente, de EPOC, que es la enfermedad progresiva obstriptiva crónica. También nos visita la médica Ana García Nicora, que es presidente de CAMEDA, y nos va a explicar qué significa CAMEDA, y el tema es cannabis medicinal. ¿Qué tanto da que hablar, no es cierto?, vamos a desaznarnos un poquito y a ver de qué se trata. Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Bien, el tema merita una linda charla. Sí, el tema es muy interesante y no pierde vigencia, porque en el mundo todavía no está la decisión firme de terminar con el tabaquismo, que es muy importante. Se van tomando medidas, pero el tabaquismo es la adicción, mirá cómo se dice hoy día, no solo la enfermedad. Es una adicción al tabaco, cuyo principal este componente es la nicotina. Y la nicotina tiene un poder adictivo, inclusive mayor a la cocaína y a la heroína. Por eso es tan difícil de erradicar esto. Y por eso cada vez le ponen más nicotina. Hasta cianuro tiene. Y además, socialmente, hasta hace pocos años no estaba tan mal ser fumador, sino todo lo contrario, y se veía en todas las películas hasta hace también 10, 20 años. Y hoy día sí, ya está siendo penalizado socialmente. Y el gran problema es los efectos sobre la salud de la gente, y no solo sobre el que fuma, sino los que lo rodean. El fumador pasivo, que dicen que fuma tanto como el fumador. El fumador pasivo de segunda mano y de tercera mano. ¿Qué significa? Que aunque no fuma, si está en un ambiente donde hay fumadores, o recibe humo de un fumador, es igual o tiene a veces más daño que el que fuma. Porque como él no fuma, no tiene conciencia de todo el humo que está inhalando. Entonces dice yo, no fumo. Y se cree que el que fuma al lado de él es el único que se daña, y él se está dañando más que el fumador. Claro, pero no entiendo qué quiere decir de segunda y tercera mano. El humo que recibe la persona que no fuma. O sea, de segundo, de lo segundo lo recibe. Claro. Perfecto. Y por ejemplo, si en el hogar hay un niño. Bueno, eso también es un problema muy grave, porque los niños traen también enfermedades, y sobre todo produce alteraciones en el embarazo. Da niños de bajo peso, abortos y partos prematuros también. Ahora, hay algunas embarazadas que dicen yo fumé toda la vida, mi bebé se va a acostumbrar. Sí, se va a acostumbrar a estar enfermo. Yo lo escuché, exactamente, y ya después el doctor Rizzo nos va a contar de qué manera. Bien. Bueno, entonces, produce alteraciones en la salud en la mayoría de los aparatos y los sistemas. Por ejemplo, el más afectado, que tiene más repercusiones, es el cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene el pulmón, sobre todo, y el cardiovascular. En el pulmón, porque también produce cánceres, además produce cáncer en boca, en esófago, en riñón y en vejiga. Y en el aparato cardiovascular, acelera y profundiza el efecto de la arteriosclerosis. Por ejemplo, eso se ha demostrado científicamente, está bien estudiado, que en la aorta abdominal, cuando ingresa el humo de tabaco, la aorta abdominal, como todo gran vaso, tiene tres capas en la pared. La capa más externa, que es la principal, que va a nutrir toda la pared del vaso, sufre una falta de circulación. O sea, los vasos se contraen y no hay circulación en lo que se llama los vasas vasorum, que son los que están más afuera de la pared de la aorta. Eso trae como consecuencia la alteración metabólica de la pared. Se acelera el depósito de placas de arteriosclerosis, el depósito de calcio, y como la pared de la aorta también se debilita, aparecen los aneurismas de aorta abdominal. O sea, la dilatación anormal de la aorta abdominal, que es una de las causas de muerte cuando no se diagnostica tan bien. Tiene un efecto sobre la piel, por ejemplo. Hay envejecimiento prematuro. Aparte, vos sabés que, por ejemplo, vamos a pensar una pareja que el hombre fuma. La sábana queda color amarilla. Sí, claro. Sí, sí. Y todo tiene olor a tabaco. Ajá. Es lo mismo que... O sea, que a través de la piel tiñe la sábana. Sí, por la piel. Porque se tiñe la piel, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, se le tiñen los dedos, se le tiñen... Los dedos también, sí. Los que tienen bigote, se le tiñe el bigote directamente con el humo. Ajá. Se les pone... Pero le hacemos un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Te parece? Sí. Cómo no. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420. Y continuamos con el doctor Mariano Favaloro que está hablando acerca de tabaquismo. El otro problema también es la repercusión principal sobre la salud poblacional. Vamos a ver algunos números que son muy importantes. El 25% de la población argentina fuma, son fumadores. 44.000 muertes al año directamente provocadas por el efecto del tabaco. 30.000 millones de pesos se gastan en atender a las enfermedades derivadas del tabaco. Es el 12% del gasto sanitario total de la Argentina. Es muy importante. Y acá hago un paréntesis y digo, aunque lo tendría que mencionar al final, pero no quiero olvidarme por las dudas, que hay países como Inglaterra que las personas que fuman, como si bien es una adicción, como ya mencioné, muy muy fuerte, pero depende de la voluntad de alguna manera, no tienen cobertura social o cobertura sanitaria los pacientes que fuman. O sea, o se lo financian ellos o no tienen asistencia sanitaria o se mueren. Es una manera muy dura, pero creo yo efectiva para combatir la adicción. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo quizás soy demasiado drástica. Si se descubre que un alimento está matando a la población, ese alimento se saca de la circulación, se cierra el lugar. Si una tabacalera se encena de plata con las muertes de las personas, tendría que hacer, desde el Estado, hacer lo mismo. Sacar las tabacaleras del país. Sí, en Estados Unidos han tenido juicios y los han perdido y han tenido que pagar sumas millonarias. Pero eso también está contemplado en el convenio marco, que también lo vamos a mencionar, porque el convenio marco de la OMS, que se firmó el 27 de febrero de 2005 y lo firmaron 180 países del mundo, entre ellos Argentina, de los 180 países casi todos los han ratificado el convenio marco. La Argentina es uno de los muy pocos países, con los dedos de una mano, se pueden enumerar, que no lo ha ratificado todavía. Bueno, pero eso está ahora, tratándose en este preciso momento. Claro. Hoy, el 24 de abril, se hace la primera reunión de la Comisión Nacional de Control del Tabaco en el Ministerio de Salud. Exacto. Veremos cuáles son las metas que tienen y cuándo las van a lograr. ¿Por qué se llama, y perdoname la ignorancia, convenio marco? Convenio marco porque es un convenio marco que da la OMS y los países que querían se adherían. No entiendo la palabra por ignorante, por ignorar la palabra, porque ignorante no soy, marco. Y el marco para poner en un contexto el hábito. Es un marco legal. Perfecto. Un marco legal. No, no, yo pensé que era una sigla, entonces pregunto. No, 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 el marco legal. Perfecto, perfecto, gracias. Para que se ajusten a este convenio. Bien, bien, bien. De hecho, la Argentina en, ¿cómo se llama? El 31 de mayo, ah, no. No, es el día internacional. No, 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 en el 2008, el 14 de junio salió la ley 26.687, que es la ley antitabáquica, que es mucho más efectiva y más completa que la ley 23.344, que salió en el 86, que lo único que hacía era promover que se pusiera en las etiquetas de los paquetes de cigarrillos alguna lectura. El 26.687 toma prácticamente casi todo el convenio marco. Claro, ahora yo pienso esto. Y lo pone en la ley. A mí me encantan las estadísticas, me encantan todo, que es la obligación, que es la tabacalera, pero realmente, si no se hace una, como en todo, una educación, ¿no? Una campaña, tiene que haber una campaña muy efectiva. Claro, pero no tiremos la campaña, porque tendría que haber campaña de todo y no hay dinero para pagar campaña de nada, pero obligarse en las familias, no sé de qué manera, que en casa no se fuma, ¿está? Enseñarle a los hijos, enseñarle a los esposos, enseñarle a las parejas. Educación, porque por más que del Estado se ocupen y te digan te matan, porque, ¿te acordás cuando, no sé si ahora todavía sigue saliendo una persona toda arruinada en la etiqueta del cigarrillo, ¿te acordás? No sé si seguirá, porque como yo nunca fumé... Ponen fotos de pulmones, ponen piernas amputadas, ponen todo eso. No sirve nada de nada si no se le educa a la persona. O sea, yo sé que en Alcohólicos Anónimos, que también hay una rama que es para los no fumadores, van los que están predispuestos a dejarlo, que no son muchos. Entonces yo pienso que viene desde el hogar. Uno no puede mandar a la escuela al chico que le den educación sexual si desde los dos años no lo tuvo en la casa la educación sexual, ¿está? O después pelear, aborto sí, aborto no, cuando son cosas individuales y que no hay necesidad de llegar al aborto si la persona se cuida. Entonces, educar, educar y educar. ¿Qué pasa el 31 de mayo? Espérate, te quería mencionar una cosa. Vos dijiste que los esposos no fumen, hablaste de las casas. O esposas, no, sí, antes era esposo. Bueno, las últimas estadísticas dicen muy bien que entre los 11 y los 12 años los chicos empiezan a fumar y a los 15 años ya tienen el hábito tabáquico. Claro, por eso dije los hijos. Educados desde los 12 años, cuando ya tienen el... Pero la población que más fuma de sexos es la femenina y va en aumento. Y los que tienen más adicción son las mujeres. Perfeccionamos todo lo del hombre, ¿está? Hasta lo bueno y lo malo. Y el 20% de los chicos entre 11 y 15 años son fumadores. Sí, sí, sí. Y después cuando lleguen adultos se suma un poquito más y llega al 25. Falta educación, falta educación. Porque yo a un hijo de 10 años que entra a la pieza y le sienta, huela el olor a cigarrillo, bueno, o sea, sé lo que tengo que hacer. Pero si empieza el sentimiento de culpa y bueno, está fumando porque yo no estoy en todo el día. Y bueno, hay muchas excusas en la vida. ¿Qué pasa el 31 de mayo? El 31 de mayo la OMS instituyó el Día Mundial de Sin Tabaco. Así que en un mes ahora vamos a tener esta celebración que es importante porque seguramente espero que esta Comisión Nacional de Contra el Tabaco... Yo voy a integrarla, me invitaron para integrarla. ...conclusión que sea útil y que sea explicitada durante el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco, ¿no? Exacto, ojalá que se pueda. A mí me invitaron en el día de hoy, pero realmente me fue imposible. Ojalá. Hay que tomar medidas muy, muy serias, muy severas. Desde la casa, desde el hogar, desde la niñez, educar. En todos lados, sí, sí, sí. ¿Está? Cuando ya está el fumador empedernido, es muy difícil que lo mandemos para atrás. Y el doctor Finoquito, los hermanos Finoquito, tenían una frase famosa también, que es muy importante. El órgano que más duele... El bolsillo. El bolsillo. Entonces, ¿viste? Perfecto. Entonces, una de las cosas también que la ley esta lo dice, aumentar drásticamente el precio de los paquetes de cigarrillos. Perfecto. Bien, bien, Mariano. Si iba a agregar algo, pero, ¿sabes qué? Me olvide. Bien, bien. No fumar, no fumar y no fumar. Recuerdo lo que iba a agregar. Fuera de toda bandería política, y ya sabes más o menos mis ideas, lo que voy a decir. Sí, sí. Ginés González García hizo una campaña extraordinaria. Fue el que... ¿Te acordás que había el sector fumador y no fumador? Después lo dividió, después los mandó a la calle. Hizo buen trabajo. Las oficinas ya no pueden fumar. Sabemos que pasamos por una oficina pública y vemos a todos los empleados en la calle. Todos no, una parte. Yo no sé, yo estuve en una oficina pública tres años, del 2003 al 2007. No, ya eso sí. Sí, sí. Estaba absolutamente prohibido fumar y fumaban más que antes, ahí adentro. Ajá. Bueno, ahora parece que cambió hace unos cuantos años. Esperemos que haya cambiado. Porque se ve mucha gente en la calle, ¿no? Bueno, Bárbaro, Mariano, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. Cómo no. Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a ser historia. Solo faltás vos. Sumate. Del 6 al 18 de octubre. 3.998 atletas. 206 países. 32 deportes. Entérate más en www.buenosaires2018.com Digo el doctor Oscar Rizzo, que es neumonólogo del Hospital María Ferrer, jefe del servicio, y va a hablar acerca de EPOC. ¿Es así? Así es. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Un gusto tenerte realmente. ¿Y qué significan las siglas EPOC? Bueno, EPOC es, como vos dijiste, es una sigla que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, que es la enfermedad en donde los pacientes, las vías aéreas se cierran, a diferencia del asma, que también es una enfermedad que afecta a la vía aérea, en esta enfermedad en general es irreversible o poco reversible. En el asma es una enfermedad que es parcialmente reversible, o sea que los pacientes con tratamiento pueden mejorar, los pacientes con enfermedad obstructiva crónica, el nivel de obstrucción que pueden llegar a tener, que es muy marcado, se mantiene en el tiempo. Lo que uno puede a veces evitar con los tratamientos efectuados es que eso progrese. Y diríamos ya que recién el doctor Favaloro estuvo hablando sobre el tema tabaco, claramente es una enfermedad absolutamente relacionada con el uso de tabaco. Hay otras enfermedades que la pueden producir, por ejemplo, la inhalación en las cocinas económicas, en donde se usa leña y se produce humo en algunos lugares de nuestro país, sobre todo en el norte o en otros lugares de Latinoamérica, pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada a eso, pero no debemos perder el hilo de que el 90%, 95% de la población que sufre de esta enfermedad, lo hace por fumar. Digamos, el cigarrillo es la principal causa, diríamos, y que lleva tiempo en desarrollarse. O sea, que no es que uno empiece a fumar y al día siguiente ya tiene POC, es una enfermedad que se va desarrollando en forma lenta y progresiva. ¿Es fácil de diagnosticar eso? Es muy sencillo de diagnosticar, pero hay una enorme cantidad de gente que no tiene diagnóstico. Yo te voy a contar, digamos, que hace poco, desde la Asociación de Medicina Respiratoria, se hizo un trabajo muy importante en cinco ciudades, en La Plata, Buenos Aires, Córdoba, y me estoy olvidando de alguna otra que después recordaré, donde se fue casa por casa, en distintos barrios, en forma aleatoria, con un espirómetro, que es un aparato que mide la capacidad pulmonar, un trabajo muy importante, digamos, porque llevaba un... Antes se usaba con una bolsita de papel, ahora ya es diferente. No, no, un espirómetro es un aparato que mide en forma muy exacta el nivel de obstrucción que vos puedas tener, que cualquier neumonólogo lo tiene, como cualquier cardiólogo tiene en su consultorio un electrocardiograma, un neumonólogo, digamos, tiene que tener un espirómetro, que es mide eso. Bueno, nada, ¿qué se vio? Primero, no teníamos la prevalencia en la Argentina. Cuando hablamos de prevalencia decimos la cantidad de pacientes, digamos, relacionados con la población general que tienen la enfermedad. No se sabía cuánto era. Digamos, se decía que podía ser 15, 12, 8, 10%, pero no se había hecho nunca un estudio de prevalencia. Bueno, acá se hizo un estudio de prevalencia en estas ciudades y sabemos hoy que el 14% de nuestra población tiene POC. Es muchísimo. Es muchísimo. Es una cifra muy importante, 14%. Y lo más importante de esto es que el 70% de esos pacientes que tenían el POC no sabían que lo tenían. Exactamente. O sea, tenían obstrucción en la vía aérea y no habían consultado un médico, no tenían una espirometría hecha. Digamos, y bueno, la verdad es que, a ver, uno va al médico clínico y le pide un electrocardiograma frecuentemente, pero a veces es difícil que le pida una espirometría. Digamos, que es un estudio igual de sencillo, inclusive no hay que poner nada en el cuerpo, de soplar y medir. Tiene que tener el aparato. Pero bueno, no se hace habitualmente como rutina, como screening. O sea, yo valuro mucho al médico clínico que presta atención, porque esto lo tiene que captar un médico clínico, atención primaria de la salud. Claro, atención primaria de la salud que requiere. Bueno, esto justamente en este estudio lo que se vio es eso. 70% de los pacientes no tenían el diagnóstico previamente. ¿Por qué pasa esto? Porque es una enfermedad que tiene una lenta progresión. Entonces uno se va como acostumbrando a no tener aire. Entonces el paciente dice, bueno, no pude, hoy no pude correr el colectivo porque estoy gordo, porque no estoy entrenado. Subí una escalera y me cansé. Bueno, me falta músculo en las piernas, voy a tomar alguna proteína para eso. Y en realidad lo que le está pasando a esos pacientes es que van teniendo una limitación respiratoria que a veces, hasta que no es lo suficientemente grave, no se da cuenta. Y también puede suceder, Rizzo, que la persona sabe que es por el cigarrillo, ¿no? Sí. Que sospecha, no, no sabe. Sí. Y son las personas que dicen, y bueno, de algo hay que morir. Sí, bueno, se puede uno también pasar a una calle y caerle una maceta en la cabeza y se muere. Pero no de la forma. Pero si vos podés evitar, digamos, claro, una enfermedad, como comentaba el doctor, digamos, que puede ser prevenida. Hay enfermedades que pueden ser prevenidas y otras que no. Que alguien tenga una leucemia es muy difícil prever, pero que uno tenga epoxi se puede prever, en forma bastante razonable, si uno deja de fumar o no inicia con el hábito del cigarrillo. Aparte de la fatiga que estos pacientes tienen, muchas veces acompañan de tos, de catarro, digamos, de bronquitis invernal, estos pacientes pueden tener bronquitis, y suele terminar en el cuadro, cuando ya la enfermedad progresa mucho, a tener que requerir ir a usar oxígeno. Entonces uno ve a veces por la calle que como que arrastran un carrito de supermercado, que es en realidad un sistema de oxígeno, y van caminando con eso porque si no, no lo podrían hacer. O sea que es una enfermedad que genera una enorme cantidad de costos, diríamos, que en general los cubre el Estado, y que tienen que ver con una adicción que hay que tratar, diríamos, en sus primeras etapas, que es el tema del cigarrillo. Hablando de carrito, yo recuerdo hace muchos años atrás, aproximadamente 8 años, me habían invitado a la SEC a un desayuno. A mí, o sea, por mi profesión, me invitan bastante a toda clase de eventos. Entonces yo fui alegremente como fui a otros eventos. Y a mí me tocó una mesa con 10 mujeres, donde todas tenían el carrito al lado. Yo tomé el té, pero no pude comer nada. Entonces es una cosa tan impresionante ver a tanta gente junta con ese problema. Y cómo el fumador, como decíamos con Mariano Favaloro, no tomé conciencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, digamos, los primeros síntomas de alarma? Bueno, digamos, empezar a sentir que uno tiene cierto grado de fatiga cuando hace una actividad, a veces actividades cotidianas, o a veces en pacientes que, digamos, tienen que correr un colectivo, o que tienen que subir la escalera del subte, digamos. Y ahí ese es un síntoma que uno tiene que llevarlo a que el paciente consulte. Ahora, ¿se puede confundir con un asma? Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay a veces asociaciones entre pacientes que tienen POC y también tienen asma, y a veces tienen también cierto grado de lo que se llama hiperreactividad bronquial. O sea, que son pacientes que tienen un nivel de obstrucción determinado y que pueden empeorar y después volver a mejorar. Digamos cómo pasa en los asmáticos. O sea, a diferencia del asmático, que empeora desde estar prácticamente normal y después lo recupera, estos pacientes están mal, caen durante una exacerbación y después casi siempre no vuelven al mismo nivel que tenían previamente. O sea, que quedan un escalón por debajo del nivel de obstrucción que tenían. Y entonces van progresando con exacerbaciones repetidas y los pacientes cada vez van teniendo menos capacidad pulmonar. Ese es un síntoma de la fatiga. Yo me quedé pensando de la espirometría, ¿no es cierto? Como, ante una duda, no sea como un Papa Nicolau, ¿no? Sí. Fijate vos que a veces uno va al médico y en el chequeo le pide un electro. Los cardiólogos hacen muchos electro. Exacto. Por suerte, para eso sí, para los cardiólogos y la medicina, porque uno detecta cosas. Le pide una placa de tórax, digamos. Pero la placa de tórax no es muy sensible para detectar el EPOC. Uno puede suponer que mira una placa y un médico le dice, bueno, a veces los médicos mentimos un poco, ¿no? Entonces uno dice, tiene mucho moco en la placa, no sé, yo no lo veo el moco, no sé cómo lo puede ver un clínico, pero bueno. Una manchita blanca se podrá ver. Pero bueno, puede no verse nada en la placa o se puede ver un pulmón que se llama hiperinflado, moderadamente, pero puede no verse nada. Y ese paciente en el EPOC. La única forma de determinar que un paciente tiene EPOC es hacerle una espirometría. Digamos, no hay otra manera, porque de hecho la definición de EPOC es por espirometría. Yo te digo, crítica a la medicina actual, no a todos, ¿no es cierto? No, claro que no. No puedo poner a todos la misma bolsa. Pero antiguamente cuando uno iba con una manchita en la piel, esa manchita era un lunar. Y ahora toda manchita es un cáncer, ¿está? O sea, nos fuimos a los extremos y no se escucha al paciente. Entonces si el médico escuchase al paciente, el paciente es el que da el diagnóstico. ¿Y así sería fácil de diagnosticar y fácil de decir, no, usted necesita, por ejemplo, una espirometría? No, seguramente. Sí, 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 digamos. Bueno, ahí entraríamos en un tema que nos puede llevar dos horas y media. Totalmente. Que es lo que pasa con las consultas médicas y el tiempo que tiene el médico para hacer la consulta. Y demás que, bueno, nada, podemos discutir y charlarlo amenamente dos horas con un café que me podés invitar en algún momento. A mí me encanta el tema. Pero bueno, pero eso es cierto. Digamos, las consultas son cada vez más breves y a veces, diríamos, no se va al kit de la cuestión. O uno no escucha al paciente o no permite que el paciente complete todos los síntomas que lo trajeron a la consulta. Eso pasa frecuentemente. El médico tiene una función primaria que es escuchar. ¿Hay algún tipo de medicación para esta enfermedad? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, hay medicamentos que en general suelen frenar. A ver, pongamos las cosas en su punto justo. La primera cosa es que el paciente deje de fumar. Porque si el paciente viene a pedir medicación, porque yo le hice la espirometría y tiene POC, pero sigue fumando 10, 15, 20, 40 cigarrillos por día, no sirven nada la medicación. Es como, yo siempre le doy un ejemplo, digamos, cotidiano, que es como que alguien está barriendo y atrás del que está barriendo alguien está tirando tierra. O sea que si el paciente no deja de fumar, los medicamentos son muy costosos. En el POC son realmente costosos. Y entonces, la verdad, que hacerle conseguir un medicamento para que después siga fumando. O sea, lo primero que hay que hacer es la cesación tabáquica. Eso, digamos, punto y avaga. La segunda tiene que hacer... Perdóname una pregunta. ¿Y las obras sociales lo cubren? La cesación tabáquica, algunas la cubren y otras no. Y algunos lo consideran una adicción. Y muchos prepagos y obras sociales no cubren adicciones. Entonces, no lo cubren, lamentablemente. Digamos, y a veces hay gente que necesita ayuda de medicación. Claro, claro. Hay mucha medicación que puede ayudar. Hay estrategias, hay grupos para dejar de fumar y para, digamos, no solamente dejar de fumar, hacer que aquel que dejó de fumar siga sin fumar, porque ese es otro tema. Muchos dejan y reinciden. Pero bueno, ese es el primer paso. Y después hay medicamentos que, por supuesto, que son broncodiladores, de acción corta, de acción prolongada, digamos, que se pueden asociar. Hay medicamentos, hay un arsenal de medicamentos que se pueden usar. A veces mejoran un poco la capacidad, a veces la estabilizan, digamos, pero, claro, eso una vez que uno ha dejado de fumar, eso es fundamental. Bien. Como para redontear el tema, un mensaje. Bueno, primero, que cualquier persona, digamos, que fuma, cualquiera sea la cantidad que fuma, y cualquiera sea los años que fuma, le pide a su médico que le haga una espirometría, que le haga hacer una espirometría. Que eso es, digamos, es el primer paso para detectar estas enfermedades que si no, no se detectan, o se detectan muy tardíamente. Entonces, ese es el primer paso. Segundo, digamos, que uno debería, yo no puedo dejar de insistir en el tema del tabaco, que uno debe dejar de fumar o no iniciar el hábito tabáquico, y eso es, digamos, como bien dijiste vos, tiene que ver con la educación, porque a veces no sirve mostrar a la gente lo que produce, digamos, el tabaco, porque muchas veces dicen, pero a mí no me va a pasar eso. Bueno, la gente tiene mucha conciencia de que eso quizás no le suceda. Y después consultar tempranamente y hacer las cosas. El ejercicio físico ayuda mucho en los pacientes con esta enfermedad. Pero algunas veces te pueden decir, y yo camino una cuadra y me canso, ¿cómo voy a hacer ejercicio físico? Bueno, pero justamente hay todo un plan de reentrenamiento en estos pacientes que se hacen, se llama rehabilitación respiratoria, que los manejan kinesiólogos, que a veces les dan oxígeno, durante el ejercicio, y eso ayuda enormemente a que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, que es lo que uno finalmente busca, ¿no? Bien, bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Te parece? Bien. Me parece que no nos parece. Bien, bien. Vamos, yo sé que estoy en el aire, Mariano Favaloro, pero no me había dado cuenta que no estaba nuestro operador técnico. Bueno, también toma agua y va al baño. Muchísimas gracias. No, de nada, Ana. Oscar Rizzo, un verdadero placer entrevistarte. Vamos, la radio, somos tu voz. Vamos, Conecto, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud.com O a través de nuestra página, www.hablemosdesalud.com.ar Hola, soy Luis Escola y te quiero invitar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a ser historia. Solo faltas vos. Sumate. Entra en www.buenosaires2018.com Y sumate a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán del 6 al 18 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón. Con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia. Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga. Cosmiatra. Tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse, 011-69-68-1112. O vía mail, karinaauranga.hotmail.com Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con Ana García Nicora. Ella es presidente de CAMEDA. Ya la presenté. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo estás? Un gusto realmente tenerte. Ana, nos encontramos en Costa Salguero, ¿no es cierto? Sí. En un evento. Y dije, bueno, en un momento la voy a invitar, los voy a invitar para que nos cuenten qué están haciendo en CAMEDA. ¿Y qué es CAMEDA? Bueno, CAMEDA, la sigla de esta significa Cannabis Medicinal Argentina. Y en realidad hoy es una organización civil que trabaja porque el uso medicinal del cannabis para aquellos pacientes que son refractarios a patologías pueda ser una realidad. Pero esto nace, yo llego al cannabis no como profesional sino como mamá por una hija que padecía epilepsia refractaria durante 25 años. Y la verdad que yo un día en la televisión vi un video documental sobre una niña en Colorado que a partir de que recibió cannabis tuvo un cierto control de las crisis. Y mi marido, que también es médico, nos pusimos a investigar de qué se trataba esto del cannabis. Y cuando vimos que había una evidencia científica de los últimos 20 a 25 años que los mamíferos poseemos un sistema endocannabinoide, que tenemos receptores a los cannabinoides y que fabricamos nuestra propia marihuana. Y que hay muchos en el mundo investigando sobre todas las propiedades que tiene la planta de cannabis porque en definitiva es una fábrica de productos químicos, empezamos a transitar esta posibilidad para nuestra hija ya por el año 2014. Lo primero que nos sucedió, y esto sucedió, fue una copia como en catarata al resto de los pacientes y mamás es que ante la consulta médica, y yo soy como los primeros papás ante la consulta médica, fue la soledad en esta consulta médica y fue, ¿le puedo pasar tu mail a otras mamás que me preguntan por el cannabis? Esto fue la respuesta de la epileptóloga que atendía a mi hija. Entonces, esto hizo que empecemos a contactarnos con diferentes mamás. El objetivo siempre era educar en esta evidencia científica para entender que esto es una droga, justamente porque el cannabis está atravesado por lo penal, porque tiene un uso adulto recreativo. Entonces, tratar de entender de qué estábamos hablando cuando hablamos de cannabis de uso medicinal. En ese periodo no podíamos comprar un producto que estaban vendiendo en Colorado. No podíamos, porque ellos no lo mandaban a la Argentina, tampoco podíamos replicar ningún ensayo clínico que se esté haciendo afuera. Ya por esa época comenzamos en enero de 2015 a hablar con la doctora Silvia Cochen, que ya convocó a mamás que le escribíamos, para ver cómo podía ayudarnos. Y bueno, ver la posibilidad de replicar un ensayo clínico y no fue posible, no era posible, porque no lo querían hacer los que estaban desarrollando alguna droga. Y nosotros, a través de un familiar que vive en Washington, adquirió este producto de Colorado, justamente porque se había dado la ley de cannabis medicinal en Washington, nos mandó por correo y quedó en aduana, no lo podíamos retirar. Entonces, de esta manera nos encontramos como esposados por nuestras leyes, y siempre digo que uno como mamá, como familia, después de tantos años de una hija con una enfermedad devastadora, a partir de un cuadro de meningitis a los tres años, uno se amiga con la realidad, se amiga con la enfermedad para poder tener vida, entendiendo que es todo un paso a paso. Entonces, entendimos que teníamos que construir ley. Y ahí empezamos a trabajar con los diputados, la posibilidad de la construcción de una ley. Pero al mismo tiempo... Vos, Osas, perdóname, a medida que vos estás hablando, yo voy pensando, ¿no es cierto? No se puede retirar el cannabis que viene de Washington, que está aprobado, pero se pasan cargamentos por todos lados, para todas partes del mundo, desde la Argentina. Exacto, pero para nosotros era muy importante demostrarle a las instituciones públicas y que son responsables, que no lo podíamos centrar legalmente. Entonces, es una manera de decirle, nosotros necesitamos ver esta posibilidad para nuestros hijos, y haciéndolo por este lado no es factible. Entonces, la verdad que todo esto nos llevó, como yo decía en el Congreso, transitamos más, transitaban más los pasillos del Congreso que los pasillos del hospital, porque era continuamente ir a colaborar para que todos los diputados, sus asesores puedan embeberse de qué se hablaba. Desde la Comisión de Salud de Diputados, la diputada Carolina Galear pidió informes a la ANMAT, al Instituto Nacional del Cáncer, todo esto estuvo expuesto. El doctor Chiale de la ANMAT estuvo en audiencia pública el 16 de junio del año 2016, él explicando, esta ley tendría que haber salido ayer, los pacientes lo necesitan. Ahora te pregunto, ¿no hay una provincia que está aprobada el cannabis? ¿O yo estoy equivocada? No, sí, la primera provincia que tuvo la ley fue la provincia del Chubut, y fue a partir también de una mamá con su hija con epilepsia refractaria, y a partir de ello se trabajó allí. ¿Y Chubut está en la Argentina o en Washington? Está en la Argentina. Bien. Después de eso, bueno, la ley nacional, la ley de Santa Fe, Jujuy, hay diferentes provincias que tienen legislaciones, pero la verdad que es muy dificultoso. Si tenemos, en principio lo que decía de Cameda, es que en un momento Cameda nace para compartir información con el resto de las familias, y esto fue un día que llamó a casa una mamá desde México, dijimos, no, tenemos que armar esta página y dar la información, y como nosotros vimos que el vacío era académico, científico, social, político y jurídico, nuestra página tiene todas esas áreas, ítems desarrollados, con colaboradores que están en estas áreas, y que siempre vamos sumando justamente para darle el reconocimiento este medicinal en 100 años de prohibición que tiene la planta. El tema es que, ¿en qué estamos hoy? Estamos en una bolsa de proyectos de varios investigadores de todo el país, porque hay un mailing de investigadores de todo el país, estamos trabajando mucho con el Hospital Roffo, donde ellos acompañan a pacientes que llegan con su frasquito, acompañándolos en qué sentido. El tema es no expulsar más al paciente, hasta en la consulta médica educarlo, hacerle entender que el frasquito que tiene no se sabe que tiene, porque a veces nosotros nos ven y nos dicen, ¿cuánto tomo de esto? ¿Cuántas gotas? ¿De qué? No dice nada el frasco, ni se sabe a quién lo compró, o lo compró, lo pagó 3.000 pesos y un frasco que no sabemos qué tiene en un momento... Ahora, por ejemplo, te pregunto lo de Chubut, ¿no es cierto? ¿La gente puede adquirirlo y no? ¿Solo para Chubut? No, no, no. El tema es, por eso digo, es muy complejo. A ver. El ANMAT solo autoriza la entrada para epilepsia refractaria. El Programa Nacional de Cannabis, que tiene su base en el Ministerio de Salud, el programa tiene el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento, que ya sacó el formulario, pero solo para pacientes con epilepsia refractaria. O sea que no está abierto a otras patologías. ¿Qué otras patologías podría llegar a favorecer? La Academia Nacional de Estados Unidos, en un informe que pidió Obama en su momento, da como una evidencia sustancial para lo que es el dolor neuropático, el dolor oncológico, la espasticidad en la esclerosis múltiple y los vómitos asociados a la quimioterapia. Lo importante es que en el lapso de los últimos 10 años, el aumento de investigaciones, en trabajos de investigación ha sido muy alto en todo el mundo. Muchos dicen que lo que faltan son ensayos clínicos, hay evidencia empírica, hay ensayos clínicos, pero el tema es que la planta está en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que depende de la ONU, está en la lista 1. Bueno, entonces, si bien para investigar se puede investigar con estas plantas, en la realidad la verdad que es extremadamente dificultoso lo que nos lleva a trabajar con los comités de bioética. O sea, de repente estamos con diputados, con senadores, con áreas delegales, nosotros trabajamos desde el principio, entendimos que teníamos que sumarnos a instituciones públicas y organismos, asociaciones civiles que nos puedan acompañar en lo que significa que estamos hablando de cannabis, ONG Intercambios, que trabaja en políticas de drogas, está con nosotros desde el principio, qué fue lo que vimos, que los pacientes decían o que los médicos, algunos los maltrataban por el hecho que le preguntaban por el cannabis, o que directamente no anotaban en su historia clínica si ellos estaban tomando algo de cannabis. Entonces acá se redactó algo a partir de abogados de ONG Intercambios, que son los derechos del paciente y las obligaciones del médico, está colgada en la página. La historia clínica es del paciente, debe quedar registrada en la historia clínica. Entonces lo que pasa es que son tantas las áreas a tener en cuenta y caminar sobre cada una, que luego pasó de la ley, estar atrás de la promulgación, hay que pensar que es una ley que es votada por unanimidad en ambas cámaras en el lapso de un año. Nosotros siempre decimos, terminamos diputados al día siguiente, yo ya estaba trabajando ahí buscando a senadores y ya en marzo salió la ley y no es que estaba yo, estaban mamás en la costa con senadores que encontraban hablando con ellos, hacerle entender. Estuvimos ahí antes de, cuando nosotros estuvimos en una audiencia en senadores antes de la ley, le presentamos un escrito del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, donde pedí al Congreso Nacional a partir de una presentación que nosotros le habíamos hecho, que por favor determinen una ley justamente para esto. Lo mismo que la CONFEMECO, que es la Confederación de Entidades Médicas Colegiales del País. Está reglamentada, pero no se pone en acción. ¿Y cuántos años puede estar reglamentada? ¿5, 10, 15? No, sí, perdón, está parcialmente reglamentada, tampoco está totalmente reglamentada. De cualquier manera, quiero decir, como entidad nosotros estuvimos con el presidente nacional del INTA, con el director, estuvimos en INTA Castelar como organización compartiendo y asesorando en todo lo referente a lo que es cannabis y sus cultivos. ¿Y las respuestas? Las respuestas son las acciones, todavía no hay acción, todavía al paciente no le llega y todavía el programa no está... ¿Julieta pudo tener el cannabis? Julieta pudo recibir cannabis, cannabis importado. Primero comenzamos con un cannabis de un cannabicultor, por eso en CAMEDA, lo que los conformamos en la comisión, hay un cannabicultor que hoy está de la mano de la ciencia trabajando con un grupo, estamos trabajando con un grupo de Conicet Mar del Plata, pero esto entendiendo que tenemos que partir de la realidad construida y darnos la mano con la ciencia porque estamos hablando de salud y de salud pública. Juli comenzó con un aceite casero porque no podía mostrar nada como comenté y cuando lo primero que trajimos lo trajo un familiar norteamericano en su valija hasta que pudo entrar legalmente el nuestro, la verdad que la calidad de vida que pudo tener ella, pudo tener la familia, la mirada, la sonrisa, la autonomía, la verdad que uno descubrió otra hija, realmente eso había sucedido. Entonces, y como dijo el doctor Devisky, que él es un neuropediatra de Estados Unidos y también allá porque esto es un desafío mundial, la verdad que es criminal, que no se puede acceder a medicinas diferentes en aquellos pacientes que tienen refractariedad, con responsabilidad, por supuesto, pero, y esto también lo dice la OMS, como decía, hay que trabajar sobre aquellas posibilidades para poder mejorar la calidad de vida, para poder mejorar la salud. La OMS también tiene, y esto en el año 1994, siete principios básicos en relación a la calidad de vida relacionada a la salud y entre ellas lo que habla es cómo se percibe el individuo con respecto a su estado en el que está, o sea, no solo el síntoma es lo importante, es su afectividad, su contorno social, su contorno laboral. Hay que pensar que estamos hablando de pacientes de complejidad extrema y que dentro de esa complejidad extrema pierden el trabajo, pierden las relaciones sociales. Los que hemos tenido hijos con estas características se sabe de la discriminación, de lo dificultoso que es para poder relacionarse, porque la discapacidad muchas veces entre que duele y da miedo, para muchos el camino es difícil. Pero como decía, como entendimos lo que quiere decir amigarse con algo cuando no se da, seguimos construyendo y aquí estamos. Lo que puedo decir es que la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, a partir de un pedido de profesionales de Londres, puso un comité para una evaluación del cannabis medicinal basado en evidencia científica con un comité de personas formadas para poder hacer, poder emitir algún comunicado sobre ello y poder pasarlo a la Organización de las Naciones Unidas para que esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes pueda reclasificar o clasificar la planta de cannabis. Solo lo ha hecho sobre el CBD, no lo ha hecho sobre el THC hasta ahora. Por ejemplo, el aceite de cannabis, vos lo pudiste experimentar, ¿no es cierto?, con Julieta. ¿Cómo actúa? ¿Sobre qué actúa? Un poco lo que decía al principio. Primero, que la planta tiene muchísimos cannabinoides. Los componentes que tiene, tiene como 100 cannabinoides y luego tiene otros componentes. Tiene flavonoides, tiene terpenoides, depende cómo se prepara. Es una fábrica de productos químicos y afecta el calor, el frío, todo eso hace que haya transformaciones químicas y que a veces se pierda en alguno de los componentes. Lo que sí hay productos, productos farmacéuticos que están desarrollados, algunos sintéticos y otros no, que ya son de uso especialmente en dolor. Pero esto lo que viene a plantear es la utilización de la planta como planta entera, porque lo que se descubre es que el efecto en sí está dado por la planta entera, porque aquellos componentes que no tienen como efecto en sí ayudan a que lo tengan por el efecto que producen el acompañamiento de otros componentes que tiene la planta. Entonces, por eso es importante la planta entera y es lo que se está estudiando. Y actúa sobre los receptores, CB1 y CB2 que tenemos en nuestro organismo y otros receptores que se están descubriendo. Ana, yo me quedaría ahora charlando con vos porque este tema da para mucho. Desde ya te voy a volver a invitar. ¿Habrá alguna pelea de algún laboratorio que quiera hacer el cannabis acá? Hay de todo, la verdad que hay de todo. Ojalá que la ganen, ¿no? Alguien para... Lo que pasa que en la ley... Y el del paciente. Sí, pero lo importante acá es que la ley prevé el cultivo por parte del INTA y el CONICET. Bien. Y la producción por laboratorios públicos de medicamentos y ahí estamos trabajando. Yo te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Lo mejor. Y cuantas veces necesites micrófono acá lo vas a tener. Bueno, gracias por la discusión. Al contrario. Muchos saludos a Cristian, una linda persona de la asociación, ¿no es cierto? De relaciones institucionales que me hizo llegar a vos. Bueno. Bien, nos están echando. O sea que les agradezco muchísimo la presencia a los tres profesionales de lujo que hoy tuvo Hablemos de Salud. Y con respecto a la audiencia, que sé que es muy amplia y cada vez más, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, por darnos fuerzas y también sugieran temas. Un besito y será hasta la próxima en este mismo horario. Chau, chau. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peira la señora Ana María Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiaso 3043 Palermo. www.pino.com.ar Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresá en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.